Venimos pues, en cumplimiento de ese mandato del Pleno, a denunciar a ambos ciudadanos por el delito de lavado de dinero y activos. La denuncia está sustentada en el proceso de investigación que se siguió en la Comisión Especial al interior de la Asamblea Legislativa. Señalan específicamente al expresidente Flores y a Gerardo Balsaretti, presidente de la Fundación Arenera José Antonio Rodríguez Port. Después de haber escuchado los testimonios en la Comisión Especial del señor Balsaretti Critt y de otros, y con el testimonio previo del expresidente Francisco Flores Pérez, a juicio de la Asamblea, se configura claramente el delito de lavado de dinero y activos. Es en ese propósito que venimos ante la Fiscalía General, esperando que el Fiscal General tome muy en cuenta esta petición de la Asamblea Legislativa. Actualmente se sigue un proceso penal contra el exmandatario por tres delitos, peculado, desobediencia civil y enriquecimiento ilícito. El monto total por el cual se le investiga ronda los 15 millones de dólares. En el caso de esta denuncia formal interpuesta por los representantes de la Asamblea, se establece un total arriba de los 60 millones de dólares. En el primer informe, la Comisión logró establecer un monto superior a 80 millones de dólares, que no se identifica su destino y que son fondos que provienen de ayudas de Taiwán para programas de damnificados por los terremotos del 2001, pero también la Comisión estudió todos los fondos recibidos post-MICH y también para la reconstrucción post-terremotos, además de préstamos que se contrataron entre el Estado de El Salvador y el Estado de China-Taiwán. Al seno de la Comisión comparecieron el expresidente Flores y otros tantos vinculados al supuesto movimiento irregular de sendas cantidades de dinero. Sus declaraciones en ese entonces dejaron al descubierto a diferentes miembros del Partido Tricolor, de ahí que la Fiscalía debe considerar si procede contra los mencionados en la investigación o no. El expresidente Flores en su momento contestaba a las preguntas de los diputados y diputadas miembros de la Comisión que él había trasladado todos los fondos recibidos a los destinatarios, pero nunca se sirvió dar un nombre, un lugar, un monto, una fecha o nombres de testigos, de manera que esos destinatarios fueron quedando siempre en el misterio. Ese es un delito muy grave contemplado en el Código Penal de la República, es un delito que incluso en fecha anterior la Asamblea ha redoblado los castigos, las sanciones para este tipo de delitos por tratarse de un delito de especial gravedad. Con este nuevo elemento la Fiscalía está ahora en la libertad de determinar si procede o no con un nuevo proceso contra el exmandatario o si incorpora al actual que se ventila en el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador el delito de lavado de dinero y todas las pruebas que puedan recabarse.